Se hacen llamar The Gulps. Les gusta como suena en inglés, en castellano, los tragos. Un agua que baja por la garganta hasta el alma. Así definen su música. Hacer sentir a la gente ese fuego que te deja ahí como inmortal en el momento. Conocí a Javier en Calahorra y me dijo, vente conmigo, montamos una banda y hacemos estas canciones. Canciones como las de las bandas de rock británicas y por eso se mudaron a Londres. Hemos hecho de todo. Hagamos platos o hacíamos mudanzas. Y a turístico yo. Y ha valido la pena para conocer a Alan McGee, el mánager que descubrió a una banda llamada Oasis. También cambiaron mi vida. Ventimos 60 millones de discos, nos hicimos ricos. Y dice que a The Gulps les queda dos años para triunfar, que son una estrella a punto de explotar. Eso sí, le persiguieron seis meses por todo Londres. Sin aceptar un no por respuesta. Yo sé que son muy buenos, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Te lo tienes que creer, ¿no te lo crees? Quédense con sus letras cañeras y electrónicas. Podrían ser la siguiente banda en pasar a la historia del rock and roll.